En los primeros 100 días de la administración 2018-2021, encabezada por el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis, los cambios y avances en materia de salud en Isla Mujeres han salido a relucir, sobre todo cuando se habla del Centro de Rehabilitación Integral Municipal. Este instituto, que abre sus puertas a los isleños de lunes a viernes de 9 a 16 horas, ofrece servicios como rayos X, ultrasonidos y consultas con especialistas en ortopedia, psiquiatría y cardiología, así como de medicina general, entre otros. Shanat C. González Mora, coordinadora del CRIM, aseguró que es gracias al compromiso del edil isleño y su esposa, la señora Paola O'Rico de Carrillo, que este instituto ha podido atender a más de 2.000 personas tan solo en los primeros 100 días del actual gobierno, pues es debido a sus gestiones que se ha adquirido equipo médico de calidad.